El chume era un hueso duro, la verdad sea por delante Lástima que no supieran donde vivía el comandante El día que llego a Maderas le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita, solo vine por dinero La policía de la sierra lo quisieron arrestar Chuma hizo cantar el cuerno, no se empezó a corretear Él solo quería un pretexto, pues le gustaba matar Por asaltos y secuestros ya le contaban los días Nada más porque su cuerno quebró muchos policías Bonitos los pinos reales, mil recuerdos a Guainopa Y esa sierra divisoria de Chihuahua y de Sonora Cuando bajó la avioneta, ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar el cuerno, pero esta vez le falló Y aquí el corrido termina La muerte se lo llevó Chuma hizo cantar el cuerno, pero esta vez le commandee Lástima, ya lo seguía un pelotón Gracias.